Una de las actividades más admirables que realiza FAPRANI es rescatar a los animales abandonados en las calles, refugiarlos, brindarles atención médica y luego promover jornadas de adopción durante los fines de semana para que estas mascotas puedan tener un calor de hogar. Solamente somos personas que individualmente estamos haciendo este trabajo. No tenemos ninguna ayuda ni gubernamental ni de empresas privadas. Y entonces, claro, ¿qué es lo que hacemos? Rescatamos al cachorro o al perro o al gato, los llevamos a nuestras casas, ahí le damos un baño, los desparasitamos y entonces empieza todo el proceso para darlos en adopción. O muchas veces tenemos que hospedarlos en clínicas veterinarias, de repente por la misma condición de salud que tengan los perritos, hasta poder llegar a darlos en adopción. Y eso, por supuesto, causa muchos altos costos que a veces no podemos manejar. Entonces, ahí es cuando empezamos a pedir colaboración. Nosotros tenemos unas alcancías en algunas tiendas veterinarias, pero no nos ayuda realmente. Vimos el catálogo, después nos enseñaron el perro, y a los 15 días vinimos, fue hoy, y adoptamos el perro, no nos llevamos. Te hace responsable del perro que quieres, tienen varios, ella tiene un añito ya, está tranquilita porque está recién operada, la esterilizaron. Le ponen sus vacunas y bueno, nada, te la llevas. Le ponen sus vacunas y bueno, nada, te la llevas. A todos nos gustan las mascotas. De hecho, a mí me encanta, porque en mi fondo tengo perros, caballos, y he recogido de la calle perros que consigo todos sarnosos, los recojo y los atiendo. Y en vista de que hay gatitos por la zona donde vivo, hay gatas que paren y los maltratan, he visto. Entonces, opté por traerlos para acá. Y acudí porque de verdad me conseguí una perra en la calle, la cual la conseguí grave, que en carro la había golpeado, le había reventado la columna. Y la única ayuda que conseguí fue a Fafraña. Quizá de repente recoger un perrito de la calle, uno se encariña más, entonces se siente como que más el lazo ahí entre perro y humano. Jugar con él, darle mucho cariño y amor. Son útiles para la familia, para los niños, nosotros los educamos a nuestra manera. En vez de comprar, hay muchos que necesitan comida, cariño. Entre una camada que trajeron para adopción, esta es esta bellezura, que ya se llama Galfio. Todo presente. Porque uno lo que hace es darle su poquito de lechita y tenerlos ahí. Bañarlos, darle su medicina cuando lo necesites y listo. Y darle calor. Pienso que todos los veterinarios deberían de unirse por esta causa, porque hay muchos animales que están en esta situación. Hay gente, bueno, como yo y como mucha gente que hay ahorita aquí, que quiere darle un hogar a estos animales y se va a ser responsable por ellos. Es una bendición tener un cachorro, un animal de este tipo, porque es una compañía que incluso es mejor que hasta los mismos seres humanos, porque es algo que te da fidelidad y lealtad, te garantiza lealtad 100%. Tienen derechos, igual que todos los ciudadanos, a permanecer aquí, a tener un hogar, a que compartan con gente que los quiere, que los pueda cuidar, porque al final ellos también son un amigo más del hombre. Que no le hagan eso a los perros, porque los perros tienen sentimiento igual que el ángel. Bueno, y faticito a estas personas que están haciendo esta labor, porque de verdad que es muy loable, es muy bonita. Pienso que en ellos hay tantos sentimientos valiosos, que a veces es difícil conseguir en los seres humanos, como es la lealtad. ¿Ves? El amor incondicional, eso me llena. A parte del amor, este, la atención, ayudarlos, rescatarlos, y prepararlos para un nuevo hogar. Porque la calle es muy dura, ¿ves? Y hay mucha inconsciencia, sobre todo de los seres humanos. Y ellos piden amor a gritos, y yo se los doy. Es un hermano, no necesitas darle órdenes, es hablar, le decís vamos y él te sigue, le decís no, quédate acá, y está ahí. El hecho de que te mueven la colita todos los días, no importa que te levantes de buen humor, mal humor, despeinado, ellos te quieren igual. Sí, es así. No hay sacrificios por ellos. Que por favor los tomen en cuenta, que no sean tan indiferentes cuando les pasan al lado. Ellos son tan fieles, tan agradables, nunca están de mal humor. No puede trabajar horas extras para tener más dinero y comprar mejor perrarina. Tiene que hurgar en la basura, tiene que rebuscárselas como sea. Que no sean indiferentes, que los miren por lo menos. Si no pueden ayudar, que por lo menos, no sé, no los pueden tener en su casa. Que les pongan aunque sea agua fresca, que hace mucho calor. Que saquen un potecito con agua, está bien. Una de las mayores necesidades que tiene la fundación es que necesitamos apoyo del gobierno o de las empresas privadas que nos puedan colaborar a hacer una clínica popular donde el FAPRANI pueda ayudar tanto a los perros de la calle como a los perros de las personas de bajos recursos. Que no pueden de repente pagar una operación para esterilizar a los perritos. Que no pueden de repente pagar una consulta de altos costos. Entonces estos perros que hacen ellos los lanzan a la calle porque no quieren el problema y al final nosotros como fundación tenemos que recogerlos y atenderlos. ¿Entiendes? Entonces esa es una de las primeras necesidades que tenemos en la fundación. Necesitamos gente que nos apoye, voluntarios, gente que de repente no pueda salir a la calle a trabajar con nosotros pero que sea económicamente o donándonos perrarina, kennels, necesitamos jaulas. O sea, realmente lo más importante es la alimentación del animal. Kennel, donde poder nosotros tenerlo en algunos lugares que de repente podemos tener en las casas de otros compañeros. Bueno y nada, estamos con las puertas abiertas, todos aquellos que se quieran acercar pero que por favor sean conscientes. Esto no es realmente un trabajo de un día ¡Ay, qué lindo! Hice algo por un animalito y lo voy a estar contando un año. No, de verdad tienes que tener constancia para que las cosas resulten. Y necesitamos gente así, con ganas, con ganas de cambiar eso. A partir de que empiezan a ver a alguien, dicen, ¡ah, mira, así se puede hacer algo! Y entonces como que te preguntan, dicen, ¿y por qué lo haces? ¿Sos veterinaria? No, nada por el estilo, porque me gusta, no sé qué. Y es como que dicen, ¡ah, mira qué bueno! Y muchos se suman, muchos se suman, pero hay que dar el primer paso. Mi misión en esta tierra es ayudarlos a ellos. Amo los animales. Pienso que Dios me mandó a este mundo, fue a eso, a ayudarlos y a protegerlos. Sueño con un mundo donde las personas sean más sensibles en cuanto a ellos. He visto mucho maltrato, he visto mucha dureza y me duele como si fuera a mí que me lo están haciendo. Pero sueño con ese mundo perfecto, donde las personas los vean a ellos como unos seres de Dios. Música 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 Con su apoyo, usted puede ayudar a esta fundación a alcanzar sus metas. Contáctelos si desea formar parte de su equipo de voluntarios o simplemente para brindar un donativo. Gracias a la experiencia de FAPRANI, pudimos comprobar cómo un grupo de personas se sienten útiles por salvar y defender a los animales. Hágalo usted también. Brinde un aporte por más pequeño que sea y así sentirá la satisfacción de ayudar a construir el país que todos queremos. Yo pienso que dar afecto es algo que no cuesta. Los niños hay que enseñar a querer los animales, a que respeten, que todo ser viviente se merece un respeto. Son amigos, son compañeros, son seres vivientes que necesitan afecto. Música Gracias por ver el video.